Seguimos con las misiones secundarias, esta vez vamos a hacer la que dejé la última vez a media que era la de limpiar la cueva de monstruos que nos daba la misión este buen hombre de aquí este buen hombre de aquí que ya no está aquí pero esta misión está en este punto del mapa, en la cueva Cuchote del punto de viaje de la cueva Cuchote que está por encima de Corvo Bianco, aquí a la izquierda y un tío nos dijo que limpiáramos la cueva de araña porque quería meter bidones de vino o barriles de vino mejor dicho, pero eso está llena de araña míralo, los putos carteles a todo el mundo le da miedo el fuego es que seguro que va a haber una araña en plan gigante espera, espera ay, me juro, ey, uy, ay, cabrona a mí le guí, hijas de puta no atacan no atacan o no atacan mucho no me corra, no me corra no me corra y dame todo lo que tenga pobre hombre el cartel que puso el cabrón por haberme cargado a su a su pavo gigante al draconito al regulus platinum me acuerdo del nombre eso es que me llegó hondo su muerte dios, este creo que es más grande o es cosa mía marde sí, definitivamente es más grande porque este es enano ey, 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 ey ey, ey ey, ey, ey me quedé arrancado relax relax sin café con leche no te guardes la espada se verá se verá poquísimo se han curado hijas de puta son enemigos mucho más simples porque porque no retroceden cuando les ataco ya mutagen azul menor no creo, ¿no? musgo sangriento red de materiales aquí más musgo sangriento ah, no hepática todo, todo, todo me hace falta mucho los materiales concha quitinosa en el pueblo tengo estoy almacenando muchas de esas y se recuerdo que había alguien que me daba mucho dinerito por ellas en el en la ciudad de de Belén ah, pues sí ya está limpio todo oh, eso era una caja y no sé qué me ha dado pues ya está, compañero limpísimo como si querías fornicar dentro hombre, claro, yo soy el que lo ha hecho todo cinco de... ¿por qué me dan tan poca experiencia? así no voy a subir de nivel mmm vale, pues nada otra misión terminada voy a ver qué me vende y voy a ir en busca de otra misión y allá vamos con otra misión secundaria más como veis se trata de hacer caso a papá una misión también de las más antiguas que tenía acumuladas aunque la verdad llevo tiempo sin haber cogido ni una sola misión ah, es una guarita de mon... ah que estaba esperando que yo llegara para salir, ¿no? ¿quién coño habla? porque tú tienes la boca cerrada pues ya está muerto madre mía que encuadre no tengo tiempo para ayudar os hablemos de mi tarifa sois vosotros los que buscabais a alguien que os escoltaba o sea, que os habéis adelantado pero tendremos que informarnos primero, ¿no? ¿te imaginas que en realidad esta misión podía haber cambiado y si yo hubiera atendido su misión antes hubiera entrado a ayudarle? hombre, quiero saber qué es lo que os ha atacado otro cien pies, no no, iba a decir que a lo mejor era un jefe cien pies pero los jefes los monstruos jefes como grifos reales elegí ese tipo de enemigos son contratos de brujos todos es un videojuego que no te pone tiempo así que tanto 80 horas en Encontrada Siri así que tampoco pues todo lo que tengáis todo me pedí así perfecto acordada la tarifa vamos allá primero hay que acordar mi pago a entrar en una copa desconocida higiene preparada y a matar cien pies es de lo que va a este esta expansión va de matar a matar cien pies ah, kikimoros dammit ah, kikimoros kikimoros no son tan peor como los cien pies cien pies son muy por culero a tres culos eh como me hacen eh Dios, parecéis los los soldados de élites del Mirror's Edge que no me dejan hacer nada ostia, un kikimoros gigante eh están ahí los huevos y todo otro muerto putos bichos feos de los cojones hace tiempo que no veo un bicho chulo vale los huevos los huevos hay que quemarlos hay tostaditos como a Gerard le gustan Gerard, dadme todo lo que lleguéis porque me hace falta esto es más cobre bueno, en verdad no sé qué es lo que era eh ¿y en qué dirección ha corrido Hugo? porque esto está tapiado amigos uso tu sentido de brujo para encontrar señales de Hugo vale ey, ey, ey ey eso no se puede coger no pero aquí están las patas de Hugo no la voy a coger bueno, a lo mejor tengo que cogerla voy delante y algo aquí hay más huevos yo prefiero quemarlos por si acaso vale, ya parecen huevos de araña más que de kikimora bueno, tampoco las kikimoras no existen, ¿no? verás tú que aquí hay otra cosa esa mina no es esa mina al fondo del lago hay algo ay, Hugo ha corrido por aquí vale, pero espérate yo quiero me hago daño sí, ¿no? tío, qué bueno, ¿no? con Gwen puedo meterme en agua hirviendo filtro de Petri puede ser pero es una poción no me darás algo tan cutre cositas y un cofre que hay de aquí delante caga cagada emerger emerger que dargo sé que me he dejado ahí está me está vibrando el mando no sé si es porque Gwen se me está acabando sí, se me ha acabado y estoy perdiendo vida Geraal 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 nada más, ¿no? mierda, sí, un cofre yo lo cojo todo yo ahora lo cojo todo anillo y florines tengo que encontrar al banquero que me cambia el dinero el de Belen sí sé dónde está pero me da pereza cambiar de mapa ahora mismo a ver, aquí no se ha perdido nada, ¿no? pepitas de oro sí, el oro se ha perdido uy ha intentado tirarse en plan no, no, no precisamente cuando se me ha acabado Gwen tú tómate tu tiempo, Gera no pasa nada míralo mira el capullito aquí no hay nada, ¿no? tú, Hugo tu hermano me envió ¡Geraal! ¡Dizards! ¡Scoondros! ¡Tartmongers! ¡Me atacaron! ¡Pero les dejé! ¡Y ahora! ¡Suscríbete a un brigand para terminar el trabajo! ¿Qué estás hablando? ¡Suscríbete a ellos y acercaron a los monstruos atacaron ¡Suscríbete a ellos! 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 Mi papá, Víctor Moná, tal vez has escuchado. Era un distiller de cognac, conocido por ello. Antes de pasar, mis hermanos y yo se sienten con el trabajo de la familia. Así que mi papá decidió que nos obligara a trabajar juntos. Se rompió su destino en sus partes. Tres de ellos se escondió, contando cada uno de nosotros la ubicación de uno. Cuando mis hermanos aprendieron mi parte, el último, se escondió en aquí, ellos decidieron que no me necesitaban más. Ellos decidieron que me cortara de la negocia. Literalmente. Hemos argumentado, fallamos. El ruido debe haber despertado a los espíritus. Mis hermanos corrieron por la boca, mientras yo corrieron por ellos. Así que viniste aquí para encontrar una pieza de estela. ¿Quieres esto? ¡Sí! ¿Dónde lo encontraste? En el fondo del pool de una frontera. Realmente lo llevó bien a mi padre. Tu pago. No es mucho, sé. Pero te prometo buenos precios. El mejor. Una vez que la tavera esté abierta de nuevo. Vete a eso. Ahora vamos. Los hermanos probablemente se van a ganar. Tus hermanos no me pagaban más, por cierto. Sabrán ellos. Sabrán. ¿Ves ahí? Mis hermanos. Ellos han terminado. Los hermanos han abierta. Ellos han aceptado. Ellos quieren que me atacara. No sabemos eso. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers. You want that? Well, perhaps not them, but the other roughs for certain. As to my brothers, I don't know. You couldn't perhaps rent it and harmless? Will you defend me? Don't have much of a choice. Yes, thanks. A thousand thanks. I'll wait here. Oh, Mr. What are you doing? I'm teaching you some decency. He's gone mad. Hold him back. Uno. Simples. Campesinos. Que arden fácilmente. Deja de defenderte, puto. Chuparla. ¿Dónde? Ah, vale, coño. Me habla que está en la cueva. Ya ven, ven. Decencia ni decencia. No más de sencilla. Hace de caza a papá. La próxima vez. Pero yo quiero mi dinero. Wow, vender bien en Toussaint. Revolucionario. La novedad. Ahora apagadme. Putos. Se han ido. Ios de la gran. No aprenden. No aprenden. Estos no llevaban nada. Mira, se llevaban dinero. Una botella de limón. Pues nada, otra misión más completada cada vez. Ya se va notando cómo voy quitando misiones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta no puedo continuarla. Esta tengo que hacerla. Esta tengo que hacerla. Y esta la haré cuando tenga un ratito. Esto no es hacerla. Esto es más bien ver cómo estaba Marlen tras haberla rescatado. Y esta es de... Ah, no. Y esta también es otra parte. Estas no son dos de demostrarlas. Así que teoría solo me queda una. Pero esta me la tengo que quitar ya. Visita el camarelengo tu cal para recoger tu paga. Pues ya lo haré. Pues gente, otra misión secundaria más terminada. A ver. Perfecto. Nos vemos.